Colombia tiene aproximadamente 1.300 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, siendo el departamento del Chocó la entidad territorial con el mayor porcentaje de costa en este litoral. Sin embargo, nuestro país solo tiene dos vías que comunican el centro con el Pacífico, la vía Pasto-Tumaco y la vía Cali-Buenaventura. En esta nueva visión de Chocó necesitamos trabajar para mejorar las condiciones de infraestructura vial de esta parte del Pacífico colombiano. Hoy estamos aquí justamente acompañando a las comunidades que en el marco de este paro expresan su inconformidad por las deficientes condiciones viales de nuestro territorio. La deficiente infraestructura vial, los costos logísticos asociados a los costos de transporte impactan de manera directa en los altos costos de la canasta familiar. Requerimos mejorar esta situación y qué no decir de los altos costos de las tarifas aeroportuarias que se cobran hacia el departamento del Chocó. Nace una esperanza porque no podemos seguir dependiendo de manera exclusiva de la decisión de los comunales, de la decisión de los comunitarios, de la decisión de las comunidades del Chocó, que a través de protestas y paros son las que tienen que luchar para que se den las transformaciones que requiere nuestra gente.